De igual forma reciben a Neymar, que ya empieza a hacerse de palabras y empujones, ¡cachetado! Aguajoloteras tremendas por parte de Severo Mesa, lo van a echar al mexicano, Neymar cayó, aparentemente la agresión fue por parte del mexicano luego de un reclamo del brasileiro. Estaba calentando, ya no, ya venía nada bien la cosa, venía mal parida, hay una acción, descarga la pelota, Neymar, el chile recarga y se ve lo ve ya, veremos. ¡Vamos! ¡Vamos! actress de权 nu no en en ok Nosotros tenemos un hijo de 14 años y nuestro casamiento está una mierda. Porque se fija con cualquier vadia que aparece... ¡Cala porra de boca! Leandro. 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 Eat your food. Leandro. Come a su comida. Oh, después no ven reclamar que está con fome. No, porque yo no voy a cocinar nada para vos. ¿Cá me ovió? ¿Es porque de la noche anterior? Leandro. Leandro, escucha. No hay... ¡Leandro! ¡Leandro, escucha! ¡Leandro! En el fondo está el guarnameta José de Jesús Corona. Se lanza después del impacto brutal por parte de Oscar. Esto el 10 lo tiene de grande. Impresionante. Impresionante. De Corona. ¿Ve dónde iba? Y asegurando, ¿no? Tirando la tiro de... Leandro. Apareció uno de Leandro Damião que no dieron como vallido. Giovanni 200. Este es Torres Nino. ¡Qué buen pase! Este es Al all... ¡Viva! ¡Viva! ¿Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Do you, uh, want to play? Look, you're always here watching us, so it definitely looks like you want to play. So if you want to play, you can just come join us. You don't talk much, do you? All right, man. Suit yourself. Come on, man. Hurry up. Shut up. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Well, I got the balls, huh? Hey, 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 guys, guys. This is, uh, never mind. He wants to play, so put him on the team. Yeah, man, we already have enough people. Did you really stop the game three times just to let this kid play? It's one more. Dude, I told you. We have our teams. We always play like this. I'm sorry, kid. Get off the court. We don't need you. Hey, hey, hey. Why are you always going to be starting shit? Just let the fucking kid play. He's been sitting over there watching us play for weeks. You know what? Either he leaves or both you leave. No. Let the fucking... Yo, chill, man. Get off of me. Chill, man. Chill, man. Get off me. That's right, bitch. Get the fuck out of here. And you too, kid. Let's get out of here. Here we go, Steve. Get off me, kid. Get off me, kid. What do you want, kid? No. No, I'm fine. Thanks, though. You're going to need it if you want to get their attention. You're going to need it if you want to get their attention. You're going to need it if you want to get your attention. No, en esta parte de exquisidad brasileña, cuando llega muy bien. Ya la pelota quizás es perfectamente correcta. ¿Você es un nojento, Emilia? ¡Yo tengo nojo de ti! ¡Yo tengo nojo! ¡Y nuestro casamento está un lixo! ¡Porque se te fija metade de las vadias de tu casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡reso! Gracias por ver el video